a donde a dónde a dónde a dónde a dónde a dónde oigan ya iban a correr ya seguimos no sé que hoy no tenemos acá visitante de monterrey nuevo león directamente de monterrey nuevo león como está mirando nos trajimos al vocalista de la firma de la firma yo le estoy mirando la mano no no te voy a decir con qué firma pues con esa misma mano cuáles son hombres de caballero gerardo cuando lleva apenas en la primera no sé no sé policía la neta pero ya no se la cree me ve muy falso y la neta así la tercera vamos haciendo sinceros porque se les fue muy rápido y cómo se vive allá en la tierra donde la vida no vale nada en monterrey pues igual la cerveza da cruda aquí y allá no pero aquí casi no aquí casi no casi no a la cruda no pues por aquí están bien hechos los clamatos no exactamente por eso no a la cruda tan fuerte exactamente señorita cuál es la gente de torreón coahuila cómo está pues igual de tierrosa que siempre y la gente de méxico pues igual de grosera que siempre también y nuevo león es un estado bonito es un estado muy bonito un poquito tacaño pero muy bonito bienvenido mexicali y puro monterrey nuevo león y puro monterrey nuevo león sí señor porque somos hombres de corazón como somos hombres de corazón somos hombres de corazón donde nos damos no unos con otros unos aparte de otros este tren grupero continuamos